Vamos a ver ahora SuperDog contra Emile. ¿Alguna idea de cómo puede quedar esto? Híjole, me han dicho que Emile juega a Zelda. A SuperDog ya lo conocía. Juega a Mario, perdón. Entonces, es un match bastante interesante. Creo que va a tener que... Que es pasearse bastante bien Zelda, tomando en cuenta que es algo lenta, pero que tiene un muy buen juego de rango, ¿no? La otra vez, yo viendo a... No me acuerdo si a Bonk, a Muzzle, uno de los mejores metanagies del mundo, me dicen que para jugarle a Zelda hay que correrle, correrle, correrle y regresar. Es zoniarle al zonero porque es medio zoner. Habían explicado de una forma muy rara. Así que vamos a ver, Mario es un personaje que puede castigar de cualquier interacción. Se me hace perfecto para luchar contra Zelda. Lo difícil va a ser luchar contra ese guardián que cual se fuera policía de Liverpool no lo va a dejar salir. No, no lo va a dejar salir. Vemos ahí el dominio inicial de parte de Emile. Lo estaba buscando ahí. Se lo lleva como si nos fuéramos para la luna, para arriba, más arriba. Justamente, ese viento de paro le parecía que se llevaba al stock, ¿eh? Y ahora vamos con un compito de Mario. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. No, los dos quieren volar a la luna, como diría Frank Sinatra. O como dirían los cadetes de lunares, tu recuerdo no se va y tu stock tampoco. Efectivamente, vemos justamente que ya que Emile justamente con ese offer, ahí un pari en offer le terminó dictando el stock a SuperDop. SuperDop que viene de perder con Rimm en un, en un, este, como se llama, en un, pues un offset, por así llamarlo. Pues vamos a ver si eso no le baja la moral a un SuperDop, ¿no? La verdad, yo creo que en estos momentos vamos muy iguales. Serna es un personaje que, que Moreña, en Chacar, de donde soy miembro, es como que se les iba a respetar por un jugador que es de las mejores Serna del mundo, así que podemos ver cómo resulta todo. Muy buen inglés, ¿eh? Ripadísimo ese, ese compa, ya lo vi ocupando en torneos online y que se hace tan muy OP, ¿eh? Sí, la verdad, ahora vamos a ver. ¿Cómo recién a SuperDop que está a punto de llevarse? Al parecer que esta Z no está usando igual, lo harían tanto como lo he visto normalmente. No sé si eso sea bueno o sea malo. Jueguito se la va a terminar llevando. ¡Vamos! ¡Un stop! ¡Un stop! ¡Qué gracia, señores! ¡Con la cara! ¡Como diría Bronzo, con zapatos de tacón! ¡Un stop se ve mejor! Y sí, le salió bastante bien el gameplay a Emil. Como tú bien decías, este, pues Zelda a veces, variando su gameplay, te puede sacar de onda y eso justamente lo acabamos de ver con SuperDog, ¿no? Sí, la verdad, una Zelda muy chida, muy buena. Esperemos que sigamos viendo este juego de calidad. Estos Glow Tears me encantan cuando sale. Vamos otra vez, el niño contra Mario. Sería contra Mario ahí los dos confiando en su respectivo main ventaja parcial para el buen Emil. Vamos a ver si... Si le logras sacar a SuperDog, pues como rombo SuperDog es SIG 2, ¿eh? Sería un offset bastante potente. Sí, la verdad, la verdad, yo estoy esperando aquí ver lo más interesante. Unos fonditos interrumpidos por otro combo porque sabemos que Zelda si te agarra en cualquier lugar a cualquier porcentaje con el upper, puede ser. Venga, toca del amor. No se la llevó. Tampoco. Otra vez, ese condenado, ni otra vez. La verdad, hay que respetarlo mucho. Es rompecombros, es kill potential, es hace todo. Ya nada más falta que se calculen puestos, se haga la tesis. Qué bendición, ¿eh? Y se haga dos caquitos de vida cuando lo necesitas. Qué bendición. Podemos ver un juego de orilla muy nervioso por parte de los dos. Creo que el que le quería leer algo con un perro para llevarse un poco, pero igual no resulta de la mejor manera posible. Estos bateguños y el cagüita salen de la forma más épica, pero aún no es suficiente para bajar esto. Bueno, sí, se van de cerrar la boca. Ahí está la maldición del caster, amigos. Muy buena parte de SuperDog sacándole stock. Sin embargo, está en números rojos, ¿eh? No está muy distante este... mil de reversión la situación, ¿eh? La verdad, estos dos personajes tienen un combo potencia y un fin potencia muy grande, así que es de esperar que cualquiera de los dos pueda obtener una stock temprana. Ahí se lo quería llevar. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo alguna entrada difícil, pero el barrio se lo lleva. No lo va a dejar salir. Lo está buscando. Y este es la antes no se lo va a llevar el taponazo. Y el otro, te voy a dejar tantito porque me toca ir a jugar la choza. Adiós, bro. No me tardo. Gracias, gracias. Y no hay bomba. Lo que me quedo, como saben, que ellos son mejor amigo Meta Knight para seguir aquí. Tal vez no sea ni bomb ni mazo, pero soy el mejor de su corazón. 135 contra cero. Vamos muy bien en estos momentos. La ventaja de que está teniendo SuperDog es impresionante. ¿Será que se ha adaptado suficiente en el último round como para aprender las desventajas y ventajas del macho? Yo estoy pensando que Emil podría usar un poco más de ventaja que el fantasma. Pero... Se lo, se lo, se lo, tan joven. No puede ser. ¡Uf, uf! Se lo robó en tres golpes. ¡Esto! ¡Esto es la calidad de ventaja que esperamos por aquí! ¡Continuamos! Jueguillo número 3 ¿Será lo que necesite Emil para salir victorioso de este round? ¿O será que SuperDog remonte de manera básica? 6.3% 11,7% Vámonos aquí con Tokio 21% 26.51 65% 75.4 Zeta está en problemas pero Zeta como no tiene ni idea así como me pegaba mi abuela 113 contra 51 y se nos va a la vida de Emil está buscando algo más para llevárselo sabemos que la punta del tacón pega como si no tuviera niña como si no tuviera abuela seguramente pegó un error no es suficiente nos vamos con la primera vida de Emil 81.8 ¡Cuál caballero! no es suficiente por muy poco para llevárselo el top el tacón así se veía peligroso 28.5 otro poco más se lo quiere llevar ¡Oper! ¡Oper! ¡Mir! ¡No! ¡No se puede! ¡Mercito! ¡Mercito! ¡Caia Lee! sabíamos que no se iba a mover no se movió la pantalla ¿Para dónde se va? ¡We don't know! ¡We don't know! ¡Ay! ¡Esto está peligroso! ¡Ya el vacro fue suficiente! 81.3 contra 0% mismo stock de distintos porcentajes casi una vida de diferencia ¿Qué va a pasar aquí? ¿Será que Emil puede remontar como lo demostró en el match pasado? ¿O será que Super 2 se ponga a las super vidas? 118.5 contra 18.9 ¡Off March! Aquí acaba la vida de Emil 35.8 lo está buscando ¡Oh! ¡70! ¡No puede ser! Super 2 está súper presionado ¡Oh! ¡Oh! ¡24%! ¡Se la quiere llevar! ¡Le pega con el jueguito! ¡El cuantil es suficiente! ¡Casi! ¡Casi! ¿Quién fue eso? ¡Chipo! 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 Estamos a punto de ver si es que logra remontar Super 2 solo acabar una vida más y es que Emil es un Snowball se adapta y va evolucionando conforme el match avanza ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Una noche de verano fue cuando me cayó! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Estamos ya casi! ¡Ya casi! ¡¿Quién hay? ¡Sí! ¡Primer punto para Super 2! ¡Mario wins! ¡Ha! ¡Hay! ¡Sí! ¡Una noche! ¡Oh! Vámonos al juego Juego 4 28 con 11 contra 35% Apenas iniciar Las pataditas que da Mario no son normales Estas pegan como si fueran patadas de burro 55 con 11 de sal Uy, uy, si salgo Está emburdadita, nada 60 con 9 Super Doc se está adaptando muchísimo 99 con 8 Y no va a buscar hasta la casa de su mamá Se lo lleva 13 con 3 Octave, Octave Esa Octave que está buscando desde hace un buen 90% Le regresa el fantasma Se tendrá Vámonos Esto huele a juego 5 Lo cacha Se lo lleva El taconazo Octave Fue suficiente De 1000 podrá remontar ¿Qué va a hacer? Lo está cansando Lo está cansando Le quiere ir a los alto ¡Wow! 72 con 2% 24 Vamos a ver Fantasma 46.3% Dash Attack No No Saitil Para llevárselo Lo está buscando El guerrero Optil otra vez Optil, Optil 85.3% Le quiere hacer un top frame No fue No, no, no Le salió mala leída Pero no Lo quiere cazar desde abajo del escenario Él ya sabía que venía Con sus flores amarillas Pero no 109% 115 Fuego 5 Mario Wins Ha Start the battle Mario Zelda 3 2 1 Vamos Vamos A juego Número 5 Perdón por interrupción Pero aquí 55.3 En contra 27.5 26.3 Vamos Vamos A ver ¿Quién consigue la primera muerte? El primer ¡Exacto! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Estoy emocionado, gente 42.7 ¡No! ¡No busca! ¡No se lo lleva por nada! 106 contra 54.7 ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Zack! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡No puede ser! ¡Super Lock! ¡No! 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 30, 21. ¡Ah, por Wartín! Estamos esperando. El fantasma, otro vez. ¿Se lo va a llevar? ¡No se lo lleva! Porque siempre lo gira Super 2. 35. ¡Oh, oh, oh! 35 contra 90, perdón, señoras. ¡Ando, pero que se me muere la granja de la pasión! ¡Noventa y ochocientos cinco! ¡Ah! ¡Quieres cazar una vez más! ¡Ciento días sin siete! ¡Lo va a ganar! ¡Bakker! ¡Bakker! ¡No! ¡No la cacha! ¡No la cacha! ¡Pero si tenés! ¡Bakker! ¡Última Storm del set! ¿Quién ganará? ¡Bakker! ¡Bakker está con todo! ¡Se lo quiere llevar gente! ¡La gente lo apoya! ¡Pero Super 2 no se deja intimidar! ¡Ah, 69! ¡1! ¡Me quiere dejar gente! ¡Shirro game! ¡Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo! ¡Bare on... ¡El ganador! ¡Sé, Super 2! ¡Y textures! ¡Bare on... ¡Bare on... ¡PRICATADA 3! Gracias por ver el video.